En el contexto áulico, los docentes son los que tienen la mirada fina y poder identificar qué es lo llamativo en estos niños. Como decía Jimena, la resolución de problemas, los intereses particulares. Por ahí son niños que cuando ya empezamos la escolaridad en primer grado, ya saben leer, ya suman, restan. Entonces, tienen otros hitos que vamos esperando, más avanzados a lo que esperamos para los grados primarios, digamos. Pero, entonces, ¿qué es tener altas capacidades? ¿Cómo definís ser un chico con altas capacidades? Porque yo alto, por ejemplo, soy. No sé si tengo capacidades. Qué suerte. Bien. Podríamos decir que es un desempeño cognitivo superior a lo esperable para la edad cronológica. Acompañado de otros indicadores como los que venimos mencionando. La creatividad, la motivación intrínseca. Aquellas cosas que por ahí este niño... La creatividad no solo tiene que ver con el arte, sino con esta resolución de problemas o de situaciones a las que se enfrentan día a día estos niños. O sea, no necesariamente para tener altas capacidades te tienen que dar una ecuación y la tienen que hacer así de taco, si no podés tener otra capacidad. Sí, pero en un proceso tal vez diferente al común. Capaz que la velocidad en realizarlo, el proceso que realiza... Por ejemplo, las señas nos pasa por ahí en el grado. Tienen una forma de enseñar, ¿no? Y este niño llega al resultado, pero de una manera súper creativa, diferente al resto o al esperado. ¿Qué pasa aquí con las infancias cuando se detecta, digamos, que tienen altas capacidades desde lo social? ¿Cómo sociabilizan los niños y las niñas con altas capacidades? Bien, bueno, por ahí el tema social es un punto de debilidad, ¿no? Para estos estudiantes, porque hay disincronías en cuanto a los intereses, en cuanto a los desempeños evolutivos que tenemos, ¿no? Por ahí tenemos niños que a corta edad ya saben leer, identifican letras, identifican números, pero la motricidad no los acompaña, entonces no pueden escribir, ¿no? Claro. Ahí vemos las disincronías, y esto también pasa con los intereses, por ahí sus intereses van por otro lado, no son los acordes, digamos, a lo que comparte con el grupo etario, entonces ahí se puede ver, digamos, un conflicto en cuanto a lo vincular, a lo social, no hay, como que no pueden integrarse al grupo justamente por estas cuestiones, ¿no? Pero entonces, ¿por qué, no sé si nace un chico con esta alta capacidad? Son innatas. Es similar, y perdón el paralelismo, quizás es muy estilingüe lo que voy a decir, pero como Sheldon Cooper, el de la serie. Sí, tal cual, es una alta capacidad. Es una alta capacidad. Es eso para que la gente lo entienda. Sí, sí, claro. Ah, bueno, no estaba tan equivocado. Y todo lo que ves en Sheldon es lo que pasa en algunas situaciones con niños, o sea, nosotros que tenemos contacto en realidad con lo que es la escolaridad, los niveles obligatorios, lo vemos en niños, adolescentes, pero imagino que en adultos también pasan muchas situaciones como la de la serie. Por ahí muchos creen que las altas capacidades, los niños con altas capacidades, tienen un desempeño académico excelente, sobresaliente y demás, pero esto es independiente, ¿no? A esto, al desempeño académico. No siempre pasa. Ese es uno de los grandes mitos que nos rodea. ¿Las altas capacidades entran en lo que podría llamarse una TGD o no? Hay una línea muy fina entre lo que es el TGD, el TDAH, que también se puede hablar de trastorno de defensa atencional, porque hay indicadores que son similares, que se pueden llegar a confundir. Entonces, en base a un estudio exhaustivo de estos estudiantes, podemos llegar a hacer la diferencia, ¿no? Pero muchas veces se confunde altas capacidades con TGD, con TIA, con TDAH. Vamos por ahí.